Formó la personalidad, ¿no? Es decir, lejos de los afectos, lejos del cariño de los viejos, lejos de los amigos, nuevas amistades, es decir, un nuevo entorno, una nueva vida, Europa no es igual que Argentina. ¿Eso te templó, te hizo ir viendo las cosas de otro modo? Yo creo que sí, me hizo muy fuerte. No creo, seguramente, haberme ido tan joven, aprendí muchas cosas que uno no las aprende a los 14 años, sino que las aprende a los 20 o cuando se va de la casa. Lavar, planchar, cocinar, vivir solo. Y bueno, creo que eso fue un poco, por ahí tengo un defecto que no soy, le hablo no mucho, ¿no? Soy a veces como que... Introvertido. Sí, me tienen que, especialmente, no sé por qué, con mi familia a veces cuando me quieren sacar algo les cuesta mucho y yo creo que eso fue producto un poco de tanto tiempo solo, ¿no? Yo pasaba horas y horas, bueno, por lo menos los primeros años, viendo mucha tele para aprender el idioma, vivía alejado de un pueblito, tenía que caminar, no tenía bici, no tenía auto, nada, vivía unos 6 kilómetros de faenza. ¿Y terminabas todos los días? Sí, caminaba, trabajaba en un taller de karting, ahí se vieron un par de fotos. Y bueno, y corría, y corría, en esa época corría 10 carreras al año, ¿no? Pasaba mucho tiempo libre. Pero sí hubo algo que me ayudó, fue, bueno, obviamente la fuerza que me han transmitido mis viejos. Como dijo recién mi mamá, yo tenía 8 o 9 años y mi papá me miraba fijo y me preguntaba si yo lo quería hacer de en serio o por un juego, y yo lo miraba fijo, quería decir que lo quería hacer de en serio. Claro. Entonces, que más allá de la edad, es como que tenía ciertas metas y mi papá me inculcó mucho de hacer las cosas bien. Y bueno, eso me fue impulsando, ¿no? Creo que si hoy pienso cómo hacía para estar tanto tiempo solo y qué hacía, ¿no? Cómo gastaba mi tiempo, digo, no, 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 realmente qué bárbaro, ¿no? Porque es difícil, pero lo pasé bien, digamos, los primeros años. Las primeras épocas, digo, a los 14 años, difíciles eran haber sido las noches, ¿no? Sí, sí, el día también, los días que no corría era... Bravos. ... tratar de buscar la manera de pasar el tiempo y... No dejar volar la imaginación. Claro, 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 no... En esa época, bueno, no había internet, prácticamente. Teléfono, bueno, si hago que rescato, me llamaba todos los días. Mi viejo, bueno, no tanto al principio. Pero bueno, siempre buscaba la manera, siempre me gustaron las cosas electrónicas, los autitos, el control de la moto. Entonces yo me iba para ese lado. Gracias a Dios nunca agarré para otro lado, ¿no? Claro. Porque cuando uno está solo. Y bueno, también tenía una gran persona, se llamaba Tristano Miseroki, que fue el que, bueno, los primeros dos años estuvo conmigo en karting y bueno, fue como un padre para mí mientras estuve en esa época. ¿Cómo te llevas con la fama? Porque digo, vive joven, exitoso. Digo, todos generalmente, viste, la fama es peligrosa si no se sabe domesticar, si no se la administra correctamente, lo mismo que el poder, ¿no? Vos cuando estás arriba de un auto tenés todo el poder del mundo porque sos el dueño del auto y sos el dueño de la velocidad y sos el dueño de lo que vas a hacer. La fama también es lo mismo, te bajás del auto ganador y tenés todas las tentaciones del mundo. ¿Cómo te llevas con eso? Bien. No reniego de lo que me ha pasado en mi vida. Además, soy consciente de que la formación que tiene uno es muy importante. Siempre me han enseñado a manejarme con mucha humildad y aparte, en definitiva, lo que he logrado lo he peleado mucho. Nadie me regaló nada y también tengo muy en claro que siempre lo digo que mientras los resultados estén conmigo, mucha gente me hace ir. Pero cuando las cosas no te salen, como en su época no me han salido y he tenido muchos insabores y muchas épocas de sequía, los únicos en el estado, los míos, han sido mis familiares, ¿no? La gente realmente... ¿Y esas épocas de sequía fueron en Europa? Sí, sí, sí. Tuve muy buenas épocas, pero también tuve mi... ¿Cuál fue la mejor época tuya en Europa? La del karting, de mediados del 99 para adelante, que es cuando gano el campeonato europeo. Y después, bueno, el 2002 y 2003, que es cuando gano el campeonato italiano de Fórmula Renault y paso a ser piloto de Fórmula 1 de Renault, del grupo de Renault. Y al otro año gano el campeonato de World Series y bueno, y pruebo por primera vez el Fórmula 1. Ahí prometo el premio. Digo, ¿no pudiste ser piloto de Fórmula 1? ¿Es una frustración para vos eso? No, no, para nada. ¿Para nada? No, no, no creo. ¿Vos sabés que yo pensaba que me ibas a decir otra cosa? Es decir, sí, es una frustración. No, no, no creo en una frustración y menos... ¿Sabés por qué te decía? Porque, digo, lo escuchaba tu viejo recién cuando dice del techo del box de Barcelona, lo veo a mi hijo con el casco salir en un Fórmula 1 y nos abrazamos y nos largamos a llorar y yo creo que ese es, digamos, el punto más importante. Claro, Lantiu no trabajó por lo menos gran parte de mi vida. Pero no, no, frustración, primero la palabra frustración y menos con 26 años. ¿No entra en vos la palabra frustración? No, 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 no. ¿No la tenés registrada en el código tuyo? No, 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 creo que... O sea, estoy muy feliz y muy tranquilo con lo que... Por lo menos con lo que hice hasta que estuve, que di por lo menos mi 110% en todo lo que di. Seguramente me equivoqué muchísimo por mi estilo. ¿Por ejemplo? ¿Qué significa equivocarse para vos? No, equivocarse en una carrera, por ahí, irse afuera, tener, como decís, generalmente piñas, en algunos momentos que realmente no hubieran sido buenos, producto de mi temperamento y mi forma también de correr. Pero como tuve mis errores, también tuve mi cosa buena, que, bueno, no reñigo tampoco con eso, porque en definitiva yo quiero ser así porque es como soy yo, no quiero cambiar mi forma de correr. Pero bueno, errores cometí, como lo cometen muchos, y lo importante es aprender. Claro, pero estuviste arriba de un Fórmula 1, es decir, no estuviste arriba de cualquier auto. ¿Qué te faltó? ¿O qué faltó? El tema de la Fórmula 1, digo, cuando vos me decís, podía pasar a Minardi, hace minutos hablamos, vos me hablabas de un millón y medio de dólares, que era lo que era necesario para subir a un Minardi. Yo reconozco que tu padre estuvo golpeando puertas aquí en la Argentina, pero en todos lados, y no consiguió, y llegué golpeando, y no consiguió sponsors de ninguna naturaleza. Es decir, ¿por qué a la Argentina no le interesaba tener un piloto de Fórmula 1 cuando precisamente no hay pilotos de Fórmula 1? Es decir... Es difícil. Créame que... hasta el día de hoy, seguramente, mi viejo... está pensando el porqué de muchas cosas. El porqué de aquello, ¿no? Yo no, yo soy más... pasado, pisado. Más pragmático. Sí, sí, sí. Pero seguramente hay muchas cosas que uno desconoce. En esa categoría donde vos salís campeón, ¿con quiénes corrías? De los que están hoy. Para, bueno, para que la gente sepa, o sea, yo como corrí de muy chiquito, prácticamente yo empecé con todos los que hoy, la mitad de la categoría de Fórmula 1 es corrí conmigo, o sea, no... Son conocidos, muchos todavía siguen en contacto. El año que salgo campeón de la Fórmula Italiana, la Fórmula Renault Italiana, le gano a Kubica. A Kubica. A Kubica, que está hoy piloto de BM, en un mano a mano, o sea, dos muy buenos equipos los dos, y él arranca ganando las primeras de tres carreras, yo después termino ganando las otras siete que quedaban. El otro año en la World Series, le gano a Liuzzi, Stavani Gianni, Christian Krien, que estuvo en Red Bull hasta hace muy poco. Y después, bueno, en la Fórmula Renault, campeonato europeo, el año que salgo campeón de la Italiana, corro seis de las diez carreras y termino cuarto en el campeonato, le gano a Hamilton, a pesar de que corrió seis carreras, gano fechas por el campeonato europeo. Con Kovalainen, corrí en la GP2, con Rosberg en la GP2, en el karting, con todos ellos prácticamente fuimos creciendo todos juntos hasta que llegamos, bueno, a la pirámide esa, como se dice, ¿no? Que cada vez se va haciendo cada vez más chica, y bueno, había un grupito de diez pilotos que estábamos ahí para entrar cuando se apareció la oportunidad. Pichito, cuando potesteás el auto del equipo campeón de la Copa de Conductores, es decir, porque Renault sale siendo el campeón el año que vuelve a...